En Isaías capítulo 60 hay una escritura que quiero leerte, Isaías capítulo 60 el versículo 22 mira lo que dice la palabra de Dios La más pequeña familia se multiplicará, di conmigo multiplica, dice la más pequeña familia se multiplicará hasta convertirse en un gran clan, en un gran ejército El grupo pequeño llegará a ser poderosa nación, cuantos pueden creer eso, lo pequeño Dios lo puede multiplicar Yo el Señor a su tiempo haré que todo esto se cumpla, yo el Señor hablando Jehová a su tiempo haré que la promesa que Él te ha dado La promesa en tu vida se cumpla, quiero que digas conmigo es mi tiempo, di conmigo es su tiempo Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar, Padre gracias por tu bendición, gracias por tu presencia en este lugar Espíritu Santo venimos delante de ti pidiéndote Señor que traigas revelación de tu palabra a nuestro corazón Usa mis labios Señor y te pido que en cada corazón que está aquí tu palabra dé fruto En este momento todo lo que no es tuyo se va, tu presencia en medio de nosotros nos da victoria En el nombre de Jesús alguien puede decir amén, dice la palabra de Dios que aún la familia pequeña se multiplicará Y yo he visto eso sobre todo en nuestra familia mexicana En mi familia con mis abuelos son nueve hijos y creo que son como 27 nietos y creo que 25 algo así bisnietos Imagínate que familia y cuando nosotros nos juntábamos en la casa de mi abuela A mí me encantaba poder llegar ahí porque siempre había comida ¿Cuántos iban a la casa de la abuela y siempre había comida? Aunque sea cookies, galletas, lo que sea En la casa de mi abuela había algo muy especial Aquellos que somos de Juárez saben lo que voy a hablar con respecto a esto Era algo especial venir al paso a comprar mandado O sea no era, allá comprábamos el Futurama, no había la Walmart Ibas y comprabas allá pero cuando traían comida del paso Mi abuelo compraba winnys del paso Los winnys del paso eran muy diferentes a los winnys de Juárez Sabían más ricos Y cuando llegaba a la casa de mi abuela Llegaba yo y estaba en la cocina y mi abuela sacaba el sartén Y metía los winnys en el sartén con aceite Y estábamos todos los primos ahí Inmediatamente cuando empezaba a oír eso y mi abuelo estaba haciendo la limonada Yo me ponía en línea Ya sabía que iba a empezar Y las tortillas recién traeditas de la esquina De la tiendita de la esquina con su maxilitro La tenía ahí enseguida Y estaban las tortillas ahí haciéndose Y yo en línea Mi abuela decía Ya está listo ¿Cuántos comieron? A ver, quiero saber ¿Cuántos comieron tacos de winnys? Los tacos más ricos Los tacos de winnys Quiero que escuches esto Lo que te estoy diciendo Y de repente volteaba yo para atrás Y estaba mi primo Acá ni hijo usted cuando llegó Lo volteaba otra vez para atrás El vecino ¿Quién le dijo? De veras te lo digo La tía que ni siquiera es tía Pero le dices tía Se ponía en línea No había celulares Pero toda la cuadra llegaba Y se ponía ahí en línea No había social media No decías Ad grandmas ¿Verdad? Y todo se llenaba ahí Y yo estaba ahí Y me agarraba mi taquito Me ponía ahí el winnys Y luego Otra vez en línea Mi abuela me decía Otra vez Ay abuela Nada más uno más Yo creo que hacía eso Como cinco veces Nos comíamos Todos los que estaba ahí Y yo creo Que mis abuelos Siempre tenían para dar Porque daban Yo quiero invitarte Este nuevo año Dí conmigo Multiplica Mira Dios quiere darte Muchísimo más De lo que tú te imaginas Pero la ley De la multiplicación Empieza con el dar Empieza con el dar Empieza con cambiar Mi postura Y en vez de decir Dios dame Yo empiezo a decir Señor aquí está Lo que tengo Mira la mentira Del diablo Es que no tienes Nada para dar Muchos de nosotros No invitamos a nadie En la casa Porque nada más Tengo winnys Tortillas Si tuviera carnitas Si tuviera ribeye Si tuviera tripitas Ay ya está haciendo hambre ¿Verdad? Si tuviera buche Si tuviera Eso es lo que daría Si tuviera taquitos Para dar realmente Pero ni siquiera Sé cocinar Pastor Escucha Dios está buscando Personas que dan Lo que tienen Y eso es lo que va A multiplicar Y va a traer bendición A tu vida Deja de decir Yo quiero Y empieza a decir Yo doy Alguien diga conmigo Hoy yo voy a dar Este nuevo año Yo tengo que cambiar Mi postura Dios te ha puesto Aquí para dar Dios te ha puesto Aquí para ser de bendición Tú tienes algo De parte de Dios Que alguien necesita Las personas alrededor De ti necesitan Que des lo que tengas Deja de estar diciendo A ver cuando Dios Me da más Y empieza a decir Señor lo que tengo Hoy te doy Y a través de eso Su bendición se multiplica En Juan capítulo 6 Ve conmigo a la palabra De Dios Juan capítulo 6 Hay una historia Que me encanta Versículo 5 al 9 Voy a leer esta historia En Juan capítulo 6 Cuando alzó Jesús 200 escenarios de pan 200 escenarios de pan No bastarían Para que cada uno De ellos tomara Un poco 200 escenarios de pan Era semejante A la mitad del sueldo De un año Imagínate cuánta gente Había miles de personas Dice qué es lo que vamos a hacer Cómo vamos a darle de comer Uno de sus discípulos Andrés Hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí hay un muchacho Que tiene cinco panes De cebada Y cuántos pescados Tiene cinco panes Tiene cinco panes Y dos pescados Pero ¿Qué es esto Para tantos? ¿Qué es esto Para darle comer A esa multitud? Yo recuerdo que veíamos Mi abuela Yo no sé cómo Seguía sacando winnys Seguía sacando winnys Seguía sacando winnys ¿Cuánto le ha pasado Que estás en la casa Y empieza a llegar gente A comer Y dices Ay no tengo para No sé cómo lo voy a dar Para todos ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Cuántos de los que están aquí Siempre que han dado de comer Ha habido suficiente? No los escuché ¿Cuántos siempre ha habido suficiente? ¿Te has fijado eso? Yo me he fijado Que cuando yo tengo en mi casa Y no invito a nadie Hasta se me hace mal Lo que se quedó en el refrigerador Pero cuando yo empiezo A compartir Lo que Dios me ha dado Dios siempre lo multiplica A mí me encanta esta historia Porque Jesús le pregunta A sus discípulos Después de que ve El problema Después de que ve La situación Escucha cómo funciona Dios Después de que ve Tu necesidad Después de que ve Lo que se siente Como una multitud Como algo que puede venir A tomar tu paz Dice Cómo le podemos dar De comer Fíjate lo que te pregunta Jesús ¿Te has sentido últimamente Como que es mucha La necesidad? ¿Te has sentido últimamente Como que a veces Esto es mucho para mí? Fíjate la pregunta Que te hace Jesús ¿Qué vas a hacer Al respecto? Pero es que este problema Con mi esposo Este problema Con mis hijos Escucha lo que te dice Cómo les vas a dar De comer Es decir Cómo vas a saciar La necesidad Que ellos tienen Oye Jesús Pero yo también Tengo hambre Oye Jesús Son muchos Que tal si comemos Primero De hecho los discípulos Les dicen Mándelos a la casa ¿Cuántos gente ¿Cuántos conoce Gente que es así? Así eran los discípulos Diles que se vayan Antes de que empiece La comida Porque cómo les vamos A dar de comer No tenemos suficiente Jesús diles Eso es lo que dice La palabra de Dios Tú puedes ver esto En todos los evangelios Mateo, Marco, Lucas, Juan Que son las cuatro historias De Jesús Los evangelios Cada uno dice esta historia Dice que se van a buscar A ver quién tiene algo De comer Cinco mil hombres Porque no contaban A las mujeres Ni a los niños Quiere decir que eran fácil Unos ocho mil Diez mil De hecho yo pienso Que siempre hay más mujeres Que hombres Así que a lo mejor eran Como doce mil Quince mil Imagínate cuánta gente Había ahí Una multitud Y Jesús dice Dale ustedes de comer Yo creo que hoy Dios te dice En el problema Que tú estás teniendo Ahí enfrente Dale de comer ¿Quieres multiplicación? Da lo que tienes Y cuando ellos van Y empiezan a ver Quién va a comer ¿Tú crees que con cinco mil hombres No iba a haber Ahí el que traía su clavo? ¿Cuántos saben lo que es el clavo? Lo que traes ahí En la cartera abajo ¿Cuántos tienen un clavo? No sé Ese nos ayuda ¿No es así? Sobre todo ahorita Que ya de repente Que no traes efectivo Y estás como Ay que bueno Que traigo ahí Tú crees Imagínate Yo creo que todos ellos Traían algo ahí De comer ¿Tú crees que no? Traían algo Pero nadie dice Yo tengo Más que un muchacho Mira yo de niño A mí me tocó Ir al parque Borunda Hablando como Con mucha hambre ¿Verdad? Ir al parque Borunda Ahí los hot dogs De veras Aleluya Así como vamos a entrar En el ayuno Como que ya está ahorita El señor hablando al corazón Y en el parque Borunda A mí me pasaba Que había muchos niños Que estaban trabajando Vendían globos Vendían diferentes cosas Cada vez que iba al parque Borunda Yo regresaba sin camisa O regresaba sin zapatos Mi mamá me decía ¿Qué hiciste? Pues es que aquel niño No tenía zapatos O le decía Mamá vamos a comprarle algo A ese niño No me importaba Cuánto tenía yo en mi casa O es más Ni siquiera me importaba Si mi mamá trae dinero o no Yo le decía Ve y compra ¿Sabes por qué? Porque quien yo era No estaba determinado En lo que yo tenía De niño quien yo soy No es cuánto tengo De niño quien yo soy Es lo que yo doy El parque dice que Jesús Quiere que nosotros Volvamos a un corazón De niño Tú no eres lo que tienes El reloj que traes El teléfono que traes La casa que tienes Tú no eres lo que tienes Tú eres lo que das Y recuerdo que le decía Ese niño no tiene Me ha pasado Y aún me sigue pasando Varias veces Que me acabo de comprar Una chamarra Y luego una persona Que no tiene chamarra Y el Señor me dice Dala Ay es la que más me gusta Al momento que Yo me quedo Con lo que Dios me dice Que dé Yo detengo La multiplicación En mi vida Al momento que Yo detengo El perdón Al momento que Yo detengo La oración Al momento que Yo detengo Lo que Dios me dice Que dé Deja de fluir Vida en mi vida Y se empieza A hacer malo Lo que dejé En el refri Porque no invité A alguien Y se lo di Dios te ha dado Algo este año Dios quiere duplicar Lo que tienes Pero tienes que dar Lo que tienes En Proverbios Capítulo 11 Versículo 25 Dice El alma generosa Será prosperada Y el que saciare Él también Será saciado ¿Sabes lo que es Estar saciado? Lo que te pasó Esta Navidad Ya mija Ya Diez tamales Ya Saciar Es estar Completamente Lleno Estar Completamente Lleno Pero dice El alma generosa Es la que prospera El que tiene Un corazón Para dar Va a prosperar El que dice Yo quiero ser De bendición Entonces será saciado Más el que se queda Con lo que tiene Que dar Siempre siente Que le hace falta Algo Nunca está Completo La avaricia Es un ídolo Y tienes que tener Mucho cuidado Con la avaricia Porque la avaricia Te dice una mentira Mientras más tienes Más eres Y la realidad Es que en la avaricia Mientras más tienes Más quieres Pero cuando yo le doy A alguien Que tiene una necesidad En cualquier área De su vida A veces la necesidad Es solamente una Sonrisa Alguien sonría Por favor A veces la necesidad Es solamente una llamada Pero no tengo Nada que dar Que decían No tengo oro Ni plata Los discípulos Llegaron a decir eso Más lo que tengo Te doy Dí conmigo Yo tengo Algo Para dar Lo que tengo Te doy Y como dan Dios le multiplica Mira en Marcos 6 La misma historia Sigue diciendo Pero te voy a decir El relato Un poquito diferente En Marcos capítulo 6 Versículo 38 Al 40 Él les dijo ¿Cuántos panes Tenéis? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos panes había? Cinco panes Id y vedlos A Jesús los manda Fíjense a ver Entre toda esa gente A ver que traen Y al saberlo Dijeron cinco Y dos peces Es decir Nada más el niño Da lo que tiene Entre toda esa gente Y les mandó Que hiciesen recostar A todos Por grupos Sobre la hierba verde Y se recostaron Por grupos De ciento en ciento Y de cincuenta En cincuenta Fíjate lo que hace Jesús Yo creo que aprendamos Hoy Lo que son las leyes De la multiplicación Cuando Jesús Te da algo Tienes que Soltarlo Tienes que darlo Y luego tienes que aprender A poner orden Había una multitud Y tienes que dejar Que Jesús sea El que ponga el orden Él llega y dice Y ve toda la gente Porque mira Vamos a ser honestos Imagínate Simplemente aquí en la iglesia Vamos a tener una comida Vamos a tener una comida Después de la iglesia Si yo te digo Ay pastor Ahora si voy el domingo A la iglesia ¿Verdad? Ahora si vamos Vamos a comer Y nos quedamos ahí Al final No importa Imagínate Si digo yo Va a haber comida allá afuera ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué? Mira yo estoy seguro Porque lo he visto Yo traigo mucha hambre Me ponen Seguimos en línea Como yo me ponía Con los Winners Con mi abuelita Me ponen en línea Primero Para estar ahí De hecho Muchas veces nosotros Cuando vemos provisión Nos peleamos Para que nos toque A nosotros primero No se vaya a acabar ¿Cuántos aquí crecieron Con familia grande? Adelante la mano Los que crecieron Con familia así Más de cinco Bueno vamos a ir Más de tres Y ahorita ya cuenta Como familia grande Con familia grande Tu abuelito Tu mamá te habla Y te dice Ya está la comida Y sales tú corriendo ¿Verdad? Y tienes que salir corriendo Rápido Porque si no Cuando llegas ¿Qué pasa? Ya no hay nada A mí me pasaba mucho eso Llegaba yo Y la mamá Ándale ya está la comida Y yo Ay pues vale que corra Porque voy a llegar Y nada No me van a tocar Más que los puros frijoles ¿Cuándo les tocar Los puros frijoles? Tenías que salir corriendo Esto es en el mundo En el mundo es yo te voy a ganar Quiero que entiendas esto Pero en Cristo es yo te voy a hacer ganar La multiplicación es entender el orden de Dios Dice que se ponían en grupos Se ponían en grupos Y a través de esos grupos Ellos empezaron a dar Ellos solamente tenían cinco panes Y dos peces Escucha nunca pienses que es muy poco Lo que tienes Yo pienso que si yo hubiera sido ese niño Me hubiera dado vergüenza darlo Hay tantos ¿Cómo voy a dar esto? ¿Qué pasa si lo que a lo mejor Si te causa vergüenza dar Es lo que otros necesitan Para ser saciados? No te de vergüenza dar Lo que Dios te ha dado Pero no tengo mucho talento Pero no tengo mucho tiempo Pero no tengo muchas finanzas Da lo que Dios te ha dado Y Dios lo va a multiplicar Y deja que Él ponga el orden Que Él quiera en tu vida Mira en el orden de Dios Él mandó a su Hijo Jesucristo Para pagar por nuestros pecados En el orden de Dios Tú y yo no somos suficientes De hecho déjame decirte Tú que te sientes Que no eres suficiente Cristo hoy Quiere traer a tu corazón Una nueva vida Una nueva paz Que te hace tener Esa paz Que te hace estar saciado Estar completo en Él Pero tienes que venir Al orden de Dios En el orden de Dios Tienes que arrepentirte De tus pecados Tienes que decirle Señor Perdóname Quita esto Ya no quiero vivir De acuerdo a mi voluntad Ya no quiero ser yo El que gane Quiero que tú seas El que gane Siempre en mi vida Y tú te arrepientes De tus pecados Él pone orden en tu vida Y todo se multiplica Mira hubo un tiempo Donde yo y Ana Nos endeudamos Y recuerdo Cuando empiezas a endeudarte Piensas que las tarjetas De crédito es tu dinero Empiezas que la tarjeta Ah tengo cinco mil dólares No es tuyo Pero piensas que es tuyo ¿Verdad? Empiezas a usar la tarjeta De crédito como si fuera tuyo Y cuando menos me di cuenta Teníamos una deuda enorme Y le dije Sabes que amor Ya se acabó No podemos seguirnos endeudando Porque no puede ser Que no tengamos para dar Porque nos robaron Y lo peor es que nos robaron Y les abrimos la puerta Entonces al momento que Yo todo eso le digo Señor pon orden en mi vida Empiezo a decir No vamos a malgastar Lo que Dios nos ha dado Vamos a dar primero Y vamos a empezar A pagar lo que debemos Y empecé a poner orden Y tenemos una tarjeta De mil Tenemos otra tarjeta De cinco mil Y otra tarjeta De no te voy a decir cuánto ¿Cuánto tiene la tarjeta De no te voy a decir cuánto? Y empezamos a pagar ¿Verdad? Por eso es que Cuando llegas a un lugar Te dicen ¿Quieres una tarjeta de crédito? Le vamos a dar un descuento De veinte por ciento ¿Qué? ¿Cincuenta por ciento de descuento? Claro Porque con esta tarjeta Vas a pagar Ok La tarjeta de no te voy a decir cuánto Y que vamos a pagar mil dólares Y cuando acabemos esos mil dólares Aquí voy a dar nomás el mínimo Pero aquí vamos a dar más Y lo que estamos dando ahí Lo vamos a dar a esto Y cuando terminemos de esto Orden Dí conmigo orden Mira La multiplicación de Dios Viene a tu vida Cuando tienes orden y estructura Tiene que haber una estructura Tienes que decir El pueblo sin visión Este año nuevo que viene Quieres decirle Señor Multiplica Dile lo que quieres que multiplique Señor multiplica tu amor en mí Multiplica tu paz en mí Multiplica Señor Para yo poder más Tienes que poner orden en tu vida Y le dije Señor aquí está Ya no es mío Es tuyo Y empezamos por tres años Sin salir a comer Tres años sin salir de vacaciones ¿Sabes lo que es cuando Dios te pone Una estructura? Te disciplina Te disciplina Pero será que Lo que Dios quiere Es hacer crecer Lo que realmente Él quiere Y que muera en ti Lo que te está robando Entonces yo quiero que digas conmigo Ya no me van a robar Ya no me van a robar Ya no voy a dejar Que el enemigo venga Y robe mi paz Que el enemigo venga Y robe mi familia Yo no voy a dejar Que el enemigo venga Y robe lo que Dios me ha dado Los talentos Escucha Todo lo que tienes que hacer Es decirle Señor Ven y pon tu orden Jesús perdóname por mis pecados Ven Señor Pon tu el orden En que grupo Que es lo que tú tienes que hacer Él dice que puso al 50 Y puso en 100 Pero el muchacho Tuvo que dar lo que tenía Y hoy yo creo Que hay mucha gente Que está en línea Esperando a ver Si la abuelita Le da los winnies Si le da la tortilla Si le da los tacos de winnies Y se les olvida Que ellos son los que están sirviendo Estoy hablando A una gente Que Dios ha bendecido Más de lo que tú ves Pero la razón Porque no has visto multiplicación Es porque ya te acostumbraste A estar en línea Cuando Dios lo que quiere Es que tú empieces a dar A aquellos que tienen necesidad Escucha Dios restauró tu matrimonio Para que le hables a alguien más De que Dios puede restaurar matrimonios Dios te ha dado una nueva vida Y te ha dado una nueva oportunidad No para que te quedes sentado Sino para que hagas más Dí conmigo Yo voy por más Yo voy por más este año Él quiere una multiplicación en mi vida Pero tú hay que decirle Señor Aquí está No como yo quiera En Proverbios capítulo 10 Versículo 4 y 5 Dice La mano negligente empobrece La mano de los diligentes Enriquece El que recoge En el verano Es hombre entendido El que duerme En el tiempo de la ciega Es hijo Que avergüenza La palabra es clara Si yo soy diligente Dios me va a bendecir Si yo aprovecho el tiempo Dios lo va a multiplicar La historia sigue diciendo En Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 Versículo 11 y 12 Y tomó Jesús aquellos panes Y habiendo dando gracias Los partió entre los discípulos Escucha Habiendo dando gracias Los partió entre los discípulos Y los discípulos Entre los que estaban recostados Asimismo de los peces ¿Cuánto? ¿Cuánto querían? Y cuando se hubieran resaciado Dijo a sus discípulos Recoge los pedazos Que sobraron Para que no se pierda Nada Dí conmigo Que no se pierda Nada Escucha eso Para que no se pierda nada Fíjate como Dios es tan grande Cuando tú le das Lo que tú tienes Cuando le dice Señor pon tu orden En lo que tú quieras hacer El Señor tiene Un orden específico Y dice Yo quiero que mis discípulos Sean los que den ¿Hay alguien aquí Que sea discípulo de Jesús? Dije ¿Hay alguien aquí Que sea discípulo de Jesús? El ser discípulo de Jesús Sigue lo que Jesús dice Este año Y quiero invitarte A que veas lo que Jesús dice En esa relación A que veas lo que Jesús dice En tus finanzas O que veas lo que Jesús dice En la iglesia Fíjate lo que dice La palabra de Dios Y sea un discípulo de Jesús Síguelo a Él Y cuando tú lo sigues a Él Dios va a poner algo en tu mano Y quiero hablar a personas Por un momento Que han estado en la iglesia No estoy hablando solamente En la iglesia manantial Sino en la iglesia de Cristo Hay muchas veces Que porque hemos estado En lugares donde Dios Nos ha dado Y no hemos visto recompensa Escucha lo que estoy diciendo No te has sentido valorado No has sentido Que te han renumerado Por lo que tú has hecho A lo mejor te sientes Aún que te han robado Y voy a hablar un poquito más Tú que aquella persona Te lastimó y te robó Tú que a lo mejor Estuviste en un divorcio Que dices Me quitaron todo Y me quedó muy poco Y hoy dices Ya no quiero dar Porque no quiero volver A ser lastimado Escucha lo que te estoy diciendo Aunque la persona Te haya robado A que en lugar Te haya robado Aunque tu trabajo Te hayan robado Quiero que entiendas esto Dios multiplica Aunque la gente Te robe Dios puede restaurar Lo que te han robado Pero tú tienes que dar Lo que te han dado Es que yo ya no voy a amar Yo ya no voy a dar Porque me han robado Déjame decirte Que Dios multiplica Y restaura Con creces A aquellos que tienen Un corazón como niño Y dice Solamente tengo Dos peces Solamente tengo Dos panes Y cinco panes Pero aquí están Dios Y lo pone En las manos De los discípulos El orden De Dios Poner lo que tienes En el liderazgo De Dios Oye Yo no le voy a dar A los discípulos Que primero me agarran La mitad de mi pescado Déjame decirte Cuáles son los discípulos Líderes Que realmente Están haciendo Lo que Dios Está dando Los que dan Lo que reciben Antes de comer Cuando tú das Lo que recibes Antes de comer Tú Estás en el plan De Dios Ok Cuando la casa De Dios Es primero Que tu casa Cuando el Bendecir El orfanatorio Cuando bendecir El ministerio Infantil Quiero que veas La iglesia En la que estás Es más importante Que el carro Que trae el pastor Ok No les gustó Eso tampoco Yo tengo que Hablarte como es Porque quiero Que entiendas Esto Dios A ti Te ha hecho Un discípulo Porque quiere Darte para dar Pero tienes que ver En qué casa Estás plantado Y cuando yo veo No el carro No es el problema El problema es Tú tienes que tener Ojos para ver Sabiduría y discernimiento Por sus frutos Lo conoceréis Si la persona El lugar donde yo Estoy dando Se preocupa más Por cómo se ve Él que lo que está Haciendo la iglesia Nos robaron Y les abrimos La puerta Yo tengo que entender Que mi vida Dios la ha hecho Con un propósito De multiplicación A ser discípulos De Él Y al momento Que yo me uno Con lo que Dios Está haciendo Y con el liderazgo Que Dios ha puesto Es para gente Que este año dice Yo me voy a plantar En la iglesia Yo voy a ser parte De lo que Dios Está haciendo Aún en tu trabajo Lo puedes aplicar En tu matrimonio Lo tienes que aplicar Si tus jefes No tienen ese corazón Estás malgastando El don que Dios Te ha dado Porque con lo que Yo me uno Es lo que se multiplica En mí Y si yo me uno Con pura gente Ávara Todo lo que va a haber En mí Es avaricia Pero si yo me junto Con gente generosa Se va a multiplicar La generosidad Quiero que hoy Tú entiendas Que lo que te robaron Esa relación Dios te lo puede Restaurar Pero tienes que Volver a dar Tienes que volver A darte la oportunidad De amar Tienes que volver A amar a la iglesia Tienes que volver A ser parte De lo que Dios Está haciendo En su iglesia Y decir Señor Aquí está mi parte Es decir Aquí están mis peces Aquí están mis panes Los discípulos Tienen que ser Los que dan Y hay varios De ustedes Que en este momento Como líderes Son discípulos Y la manera En la que yo sé Que estás caminando En la victoria De Dios Es que da Lo que Dios Te ha dado No que te quedas Con Él Nadie me dice Que sirva Pastor Ve la multitud Ve las almas Perdidas Aquí le has hablado De Cristo Está preocupado Por subirte Al escenario Y no le has hablado A nadie De Cristo Ve la multitud Que tiene hambre Está preocupado A donde te van a invitar A tocar otra vez A donde te van a invitar A predicar otra vez Le estoy hablando A gente madura En este momento Está preocupado Por llegar a un lugar Donde te aplaudan Otra vez Aquí le has hablado De Cristo Esta semana Aquí le has ayudado Esta semana Porque te ha quitado La chamarra Esta semana Porque hay mucha gente Que no tiene Los discípulos No se quedan Con lo que Dios Les ha dado Los discípulos Verdaderos Dan antes de comer Cuando ellos Terminan de comer Y todos tienen Jesús le dice algo Que cambió mi vida Él dice Ve y recoge Lo que quedó Ve y recoge Todo lo que quedó Y recogieron 12 Canastas Entiende por favor Porque quiero que entiendas Lo que Dios va a hacer En tu vida ¿Cuántos discípulos había? En una multitud De miles Había 12 discípulos Y que a mí No me sorprende Que una multitud De cienes Haya 12 discípulos Los discípulos Dieron Antes de comer Y recogen 12 canastas ¿Cuántas canastas? ¿Cuántos discípulos Había? Ellos reciben Una canasta Cada quien Tú que has sacrificado Tú que has dado Por años En diferentes lugares Tú que has estado Sirviendo por mucho tiempo Tú que has amado A una Escucha Viene tu canasta Este año Dije Viene tu canasta Este año Dije Viene tu canasta Gracias.